Hey que tal amigos lectores y no lectores, bienvenidos a otro video de Entre Historias Yo te conozco Ah, si bueno, pero si tu aún no me conoces, yo soy Jorge, muchísimo gusto En el video del día de hoy les traigo la reseña de la segunda parte del círculo titulada Rojo, el rescate heroico Escrita por Ted Decker, pero alto, detente aquí ¿Por qué? Bueno, es que primero quiero asegurarme de que ya has leído la primera parte de esta trilogía Si no es así, te invito a que vayas al link que te dejaré aquí abajito con la primera parte de esta serie del círculo O es un efecto que tengas la oportunidad de leer esta primera entrega Oye pequeñín, lo haré después Bueno, está bien como gustes, pero espero estés listo Antes de iniciar, por supuesto, y como siempre lo hago, me gustaría que ya estuvieras suscrito al canal Para que así no te pierdas de ninguna de las reseñas que se van subiendo a lo largo de la semana Si ya te suscribiste, entonces comencemos Rojo viene de la mano de Editorial Grupo Nelson Esta edición es de pasta dura En la portada podemos ver una especie de círculo y un tubo de ensayo Con lo que parece ser sangre derramándose por toda la portada Cuenta con aproximadamente 387 páginas en su versión en español Y tiene una calificación actual de 4.3 estrellas en Goodreads con más de 24.000 votos Nuestra historia comienza justo donde nos quedamos Sin embargo, Thomas ha pasado ya 15 años en este extraño mundo lleno de muerte y guerras Pero también de bondad y de alegría 15 años en los cuales ha dejado olvidado por completo al mundo real Un mundo el cual está próximo a enfrentar un gran apocalipsis biológico En serio En serio Y aunque no lo creas, este libro llegó muchísimo tiempo antes de que conociéramos la existencia del famosísimo COVID-19 Así que ciertamente sí pude identificarme de cierta forma con esta historia Pero bueno, volviendo al libro Las sordas de Telet han declarado la guerra a los guardianes del bosque Y en general a todos los pueblos adoradores de Elia Estas sordas están comandadas por un misteriosísimo general que... Aquí entre nos se nos dice... Es un margo ¡Oh por Dios! Sí, lo sé Nada peor que un general misterioso con poderes mágicos Está a punto de desatarse una gran guerra en este mundo Pero por el otro lado tenemos a la otra realidad La Tierra en el 2010 ¿Se imaginan qué pasaría si 600 mil millones de personas se enteraran que Solo les quedan dos semanas de vida? Bueno Fray, fue un placer conocerte Iré a quitarme la vida Sí, en efecto yo creo que muchos harían eso Seguramente reinaría el caos Pero es ahí donde Thomas decide volver a soñar Después de 15 años de no hacerlo Para encontrar una solución en este año 2010 Que le ayude a destruir las sordas del malvado general De una vez por todas Por supuesto que a su regreso Cabe resaltar que en este 2010 no han pasado los 15 años como tal Pues Thomas cambia de una realidad a otra cada vez que se queda dormido Mientras él sueña pueden pasar días, meses o años En esta realidad siempre y cuando no lo despierten Bueno, es algo difícil de explicar Con que te quedes con que cada vez que se queda dormido Thomas pasa a la otra realidad Me doy por bien servido Bueno amigo, tú lo pediste Lo que sucede al regreso de Thomas es algo agobiante Pues en el mundo donde pasó esos 15 años Él ya había cumplido más de 40 años con el cuerpo físico de allá Pero al regresar vuelve a tener un cuerpo físico 20 añero en el 2010 Sinceramente su mentalidad a como la relataban los personajes No se me hizo tan diferente A como la describió Ted Decker en su primer libro No note tanto el cambio Quizá por eso mismo que comenté en el video pasado Kara, la hermana de Thomas Lo pone al tanto del delicado asunto que está en sus manos Para poder encontrar la salvación de toda la humanidad En menos de dos semanas Esta segunda parte ciertamente me gustó un poco más que la primera Pues te desglosa poco a poco Cómo es que la infección se va extendiendo alrededor del mundo La difícil posición en la que se encuentran los gobiernos Al momento de querer controlar la infección pública Y cómo el autor sigue jugando con nosotros Sin desvelar qué mundo es el real Que empiecen los juegos mentales Sí, precisamente así me imagino a Ted mientras escribía esta serie Los personajes se van conectando Las historias se van entrelazando Y los destinos de ambas realidades Parecen comenzar a unirse no muy a lo lejos ¿Qué futuro nos deparará la serie del círculo? ¿Thomas logrará detener la muerte de millones de personas en ambas realidades? Si te quedaste con las ganas de responder esta o más preguntas No puedes perderte de... Rojo, el rescate heroico Y con esto déjame te informo que estamos listos Para cerrar la serie del círculo con Blanco La gran búsqueda De la cual te prometo próximamente tendremos su reseña ¡Qué agradable sujeto! Gracias, gracias Si te gustó el video por favor déjame tu manita arriba Y los comentarios que tengas con respecto a esta historia No olvides compartir el video con tus amigos amantes de la lectura Y bueno, también con los que aún no la aman tanto Para que sepan lo que nos separará en este 2021 Eso es lo más malvado que podría imaginar No, no, no es cierto, es broma Nos estaremos viendo muy pronto ¡Hasta luego!